Sobre el filo de las nueve y tanto de la noche del miércoles tendremos campeón nuevo en el fútbol colombiano, en la Liga Postobón. Junior tiene una pequeña ventaja de un gol sobre Once Caldas. Lo cierto es que rara vez tanto Junior como Once Caldas marcan un solo gol en un partido. Son los dos equipos más ofensivos del campeonato y para rescatar son los dos equipos que siempre han predominado en su juego la búsqueda del arco contrario. En un fútbol que hasta hace tres o cuatro años como el colombiano se estaba predominando la defensa del cero en el arco propio, la doble línea de cuatro. Qué bueno que Junior y Once Caldas sean los finalistas. Seguramente tendremos un partido abierto, ojalá con buen arbitraje y con buen comportamiento del público. Esa ventaja de un gol es ventaja, pero no es suficiente. Claro que las bajas que tendrá Once Caldas, sobre todo en la mitad, en donde tiene que hacer contención, hacer filtro, hacer peaje, pues va a estar complicado. No tiene a Mario González, tampoco va a tener a John Alex Mejía, que a propósito ya va a ser un nuevo jugador de Atlético Nacional. Tendremos un nuevo campeón. La tercera será vencida para Junior. Hugo Once Caldas logrará una vez más una estrella a costa del equipo de Barranquilla.